Y yo creo que no pues Chica pero Yo ahora quería pistas pero no lo van a pagar hoy No lo van a pagar Va a haber que venir mañana Otra vez Otra vez Y yo pues chica mía querida poner tu tupo en la tienda A la tienda Y vamos a ir a un restaurante Y vamos a ir a comer en grande papa Mesa para dos padre No juegue parados no Para dos Parados no y con plata estar comiendo parados Sentadito mire los dos Le estoy diciendo pedir una mesa Para estar sentado solo dos A usted y yo nada más Y invitamos a una vieja No no Las viejas son ambiciones al visto Y de allí se las canteamos nosotros Las viejas los van a dejar en la albarda Y allí se las canteamos Nosotros somos débiles Nosotros somos débiles Usted tal vez Yo tenía fe que ahora Ibamos a tener pistas Pero va a haber que venir mañana Pero mire está seguro Está seguro ¿Por qué? Porque Menchito puso el nombre de él Puso el nombre de él O sea la firma de él son las iniciales del nombre de él Correcto Ahí puso el nombre Puso Y no se equivoco ahí Donde decía Fue Irma Ya que el hijo de Lula es Don Fausto Ya puso Las primeras iniciales del nombre Chas El código del NIP Le puso Miren le dijo Deme un documento El NIP Póngame su firma Allí va Menchito Ahí puso el nombre de él Como se había quitado ya las malas Y se quitaban ahí Por pisto Por pisto Por eso le digo Que se los pagamos para ese restaurante Y así como somos nosotros De abombadotes Y así como somos de abombados Y llega uno a la lagartona Los quitan el pisto Por la piedad mala Le quitan el pisto a uno Que pruebo Mira ya en la casa Ya tengo mi idiograma Ahí también Yo llevo Le llevo cositas de comer Lo quito Lo quito La tinta Debajito lagartona Que lo dejan en la pura albarda Y así como somos nosotros Así como es Menchito Menchito Quisadilla Y lo va a dejar en la albarda Y que le pasa Desgraciado Son vides medicanas Pero este huella Intimida Este huella intimida Que paso Mi mano de león Tardes por aquí pues Que paso Mi mano de sacate Este huella intimida Uno Que nos cae por aquí Que pinche huella Que chingado Hombre no te encuentro Por aquí Es que nosotros Esta es la zona de trabajo Esta es la ruta Que estamos nosotros Esta es la zona 120 huella Ni que vaya para agua Esta mala Dejate la terminal Deme la boca Vean que le voy a quitar Los dientes Que son las pizcas de oro Aquí lo andamos nosotros Nosotros aquí trabajamos Y nosotros Deseando verlo Estábamos Quería hacerles una preguntita Pues por allí Nada más Un poco Una preguntita Por allí pues Un poco algo sencillita Pues Por casualidad Pues no han visto Allí Está por ahí Se cruce Por allá Por allá Tú dices ¿Qué pasa? A veces pues Yo tengo entendido Que ella está leyendo la mente Él lo está leyendo la mente Está leyendo la mente Si no nos llega al piso De un lado Nos va a llegar de otro Él lo está Este camarón está Miren fíjate La verdad Que conces Esto no es un camarón Somos arras Bocas coloradas Pues sí muchachas La verdad no lo hemos visto Pero la podemos ir a buscar Nosotros Nosotros Si Cuando esa palabra Estar de a toques Inventó Para luego Es tarde Ya habíamos nacido Ya estábamos brincando Ya habíamos nacido Como que era La matatilla El hombrices Es que el maestro va Así estábamos ya Para luego es tarde Muchachos Miren Allí sí Allí sí va a haber un problemita No matiga mi piso Yo le puedo resolver Ahí Miren Ahí está el problemita Nosotros no creemos Está un pero siempre Siempre Ahí está el pero Y el pero es Que nosotros no queremos Que lo conozco Ay no hombre Muchachos ¿Cómo creen? Aquí le está Ahí uno Ay Esos pañuelitos Para que ustedes Se puedan tapar el rostro ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Miren Aquí Aquí es muy embosalado Aquí A ver cuántos días Tiene de andar esta chuquedad Pero miren Me va a tocar que poner Miren pero Si es que eso huele Pues entonces Mexicano y medio Me va a tocar De corazón De corazón De aquí En el pecho 100% mexicano Usted sabe que Este negocio Este business Le dicen allá Sí No va a dar negocio No va a dar afuera Pues ¿Cómo vamos a dar a mi muchacho? Pues miren Siempre hay uno o dos peros Que valgan Y en este caso hay dos Este negocio Este business Es grande Es grande Esto necesitamos algo Para que vayamos seguros Y vamos a ir así Con las puras manos Ojo Vamos a hacer daño Por supuesto Que no hombre Solamente un sustito Le vamos a pegar A ver Por allí A ver que Logramos pues Es un sustito Un salveque Salvequitos Por allí Es un sustito Que te tope Normal Vamos a ver Sila ya Y entrémosle pues Chamaco Y ya chamaco Y todas las cosas No hay confianza Chate Te vas a ir agarrando la mano No hay que chingando Pero Yo tengo una duda ¿Y usted no lo va a cubrir El rostro pues no crees que yo me voy a tapar el otro puse aquí la gente casi ni me conoce y como este marica no es diagüeo que se va a andar tapando soy de los hombres que me raja por nada pues tu sabes güey este hombre no me raja por nada no crees mi güey que dices me entreguen, me entreguen, me entreguen, me entreguen, me entreguen, me entreguen por acá ahí está la de mi uy te encuentro yo voy a ponerle un pez yo voy a ponerle un pez yo voy a ponerle un pez y yo voy a ponerle un pez y yo voy a ponerle un pez a las manos ven entonces los preparamos nosotros los vamos a preparar mexicano porque nosotros ponemos los zapaditos chicas aquí vamos aquí vamos aquí vamos yo tengo mi mamá vamos vamos yo vamos aquí vamos ¡Oye! ¿Entonces qué dice? ¡Le entramos! ¡Le entramos! ¡Cámonos! ¡Cámonos! ¡Ese! Esa fortuna anda por entrar ¡Ese tesoro anda aquí! ¡Aquí anda ese tesoro! ¡Aquí anda! ¡Aquí lo acabo de ver! ¡Pero no le va a caber ahí! ¡Tenemos que llevar un carro! ¡Que fiel! ¡Esto no es que no me lo vas con el carro! ¡No me llevan nada. Tarda a la planta! ¡No! ¡No me ocupen! ¡Cámonos! ¡Que te pongo! Que te pongo... Que te pongo el fresco! No me entran... No me entran... No me llevan... Acá la cabeza! ¡Aquí viene todo el fresco! ¡Ay! ¡Pero no le van! no duele, entonces ya ahorita, ahorita, ahorita ahorita vamos a la agresividad ¿qué es esta actitud, chamaco? ¿qué pasó mi papito de cabrón? entonces, entrémoslo ahorita rápido a lo que vamos, a lo que vamos, al tiempo va pues, va pues, va pues, paso de militar paso de militar José, ya no vine a nadie estamos esperando aquí me dijo el caso Ya vengo, pero qué barbaridad, ¿verdad? La verdad que ya no hay nada. ¡Ay! ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Vamos, vamos, que venimos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, medicado! ¡Vamos! ¿Dónde está el tesoro, pues? ¿Cuál tesoro, pues? Si yo no tengo ningún tesoro. ¡Vamos, medicado! ¡Cuéntenme! Yo no tengo ningún tesoro. ¿Qué pasa con el tesoro, pues? ¿Dónde está el tesoro, pues? ¡Hablemos, tíos! ¡Hable, hable, hable! ¡Vino, pues! ¡Yo no tengo ningún tesoro, ya les dije! ¡Hable, hable, hable, pues! ¡Cuéntenme! Yo no tengo ningún tesoro. ¡Vamos, mi cabrón! ¡Vamos, dile! ¡Hable, pues! ¡Cuéntenme! ¡Ah! ¡No, suéntenme! Porque no quiere decirle tal tesoro. ¡Vamos, habla! ¡No quiero decir! ¡Pongé, te sigo a decir! ¡Ah! ¡Va! ¡Qué traje, carajo, este huevo! ¡Uy, chichama! ¿Aca qué? ¿Dónde está tu hola? ¿Dónde está tu hola? ¿Dónde está tu hola? ¿Dónde está? ¡No se preocupe, mambecila! ¡Se ha muerto! ¡Solo se ha dejado! ¿Y si estiró los kites en esta viecha, eh? ¡Oye, nadie nos va a ver, quítame! ¡Ey, mexicano! ¡Puchica, mexicano! ¡Sí, la dejó! ¡Azicano! ¿Y si estiró los kites? ¡Esta viecha ha colgado a los tenis! ¡Dale, dale, dale! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No me hagas ya! ¡Shh! ¡Deje que te va a parar! ¡Sígale! ¡Sígale! ¡Pártate pinche chamaco! ¡Sáquelo hombre mexicano! ¡Vamos mexicano! ¡Eseñale! ¡Eseñale la pistola! ¡Eseñale algo! ¡Ese pinche chamaco va a ir corriendo! ¡Eseñale! ¡Venga a descer! ¡Vamos! ¡Eseñale! ¡Eseñale! ¡Eseñale. ¡Eseñale! ¡Vamos mexicano... ¡Vamos mexicano! ¡No te voy a descer!!! ¡No te voy a descer hombre! ¡No te voy a descer! ¡Venga a subir! ¡Eco oculto! ¡Vamos! ¡No te voy a descer hombre! A ver qué le hicieron a la Yami Pobre Dianita, a ver qué le hicieron Todas las golpearon, a ver qué le hicieron A la pobre Dianita, a sus hombres A ver quién son A la pobre Dianita, a sus hombres A un viejo peludo A un viejo peludo A la pobre Dianita, a la pobre Dianita, a la pobre Dianita, a sus hombres ¿Qué te pasa, David? ¿El qué, David? A la Dianita ¿Y quiénes eran? ¿Cuántos eran? Decime Tres ¿Tres? ¿Y los conociste? Decime No, uno era, un hombre era negro y un hombre peludo ¿Y no viste si la golpearon? ¿Ah? No sé, si yo la siento la vi Sí Pero yo tengo que hacer algo Estaba bajo una pistola ¿Anda? Sí ¿No escuchaste más nada? No, yo le dije que le iba a poner la policía y le dije a todo esto, a comer cola Ay, pobrecito ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? Bueno, ya ahí, hombre, ahí se metieron por esto Bueno, yo voy a rescatarla, yo voy a ver qué hago Hay que tener cuidado Sí Aquí voy, mi amor Aquí voy Aquí voy a rescatarte, mi amor